Villallén debió nacer Ángel Cabrera el 12 de septiembre de 1969. Aunque el mundo del golf se suele relacionar con el privilegio, la infancia de Cabrera fue el opuesto. A los 3 años fue abandonado por su padre. Desde los 9 tuvo que trabajar hasta que dejó la escuela para ser caddy. El Córdoba Golf Club fue el lugar donde el Pato creció como golfista. Se convirtió en profesional en 1989. En 2000, aunque no pasó el corte en su primer máster de Augusta, ya sabía a dónde podía llegar. Para mí significa muchísimo eso estar ahí. Peleando con los más grandes del golf mundial, eso me da mucha fuerza porque sé que puedo, que tengo chance. Tras afianzarse en el Tour Europeo, ganó el BMW Championship en 2005. Llegó al noveno puesto en el ranking mundial. En 2007, Cabrera alcanzó la gloria en el Ackman Country Club. El cordobés se llevó el abierto de los Estados Unidos con un golpe de ventaja sobre Tiger Woods y Jim Fury. De esta manera, le dio la primera corona major al país en 40 años. Es muy difícil describirlo. Yo creo que mañana cuando me levante y vea la copa al lado de mi cama, ahí me voy a dar cuenta recién que soy el campeón de Youth Open todavía, no me doy cuenta. En el máster de 2009, Ángel Cabrera estaba en el primer lugar antes de la última ronda. En el último hoyo, Kenny Perry tuvo el pat para llevarse la victoria, pero falló. Tras dos hoyos de ese empate, el cordobés se convirtió en el primer latino en llevarse el saco verde de la Augusta Nacional. Impresionante, la verdad que todavía no lo puedo creer, no ganar semejante torneo con tantos jugadores que hay. El pato fue recibido como un ídolo en Córdoba tras el título. Pese a las adversidades, Ángel Cabrera hizo historia. Aplaudan al mejor golfista argentino de este siglo. Loves it, he loves it, what a wonderful shot. Absolutely stunning. Ho, 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 ho. Well, let's see.